y bien amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire informativo queridos amigos el día de hoy les voy a estar trayendo lo que serían las nuevas novedades que van a estar llegando en la actualización de fire que va a estar llegando más o menos entre el 8 y 9 de junio o sea ya mismo ya falta poco falta aproximadamente una semanita y tanto más o menos aproximadamente creo una o dos semanas y bueno la primera novedad chicos que vamos a tener en la nueva actualización en free fire va a ser la nueva interfaz de los ajustes obviamente como pueden estar viendo aquí solamente van a cambiar quizás algunas cositas tanto como gráfico o eso pero bueno esto es algo sencillo normal que vamos a estar viendo en la nueva actualización vamos a tener la nueva interfaz en los ajustes bueno pasamos a otra novedad chicos y la otra novedad sería que vamos a tener un nuevo personaje amigos vamos a tener un nuevo personaje que te aumenta un 35% en la velocidad y también te aumenta este creo que es este cómo se llama esto en la forma de disparar creo que vas a tener como más puntería al disparar algo así más o menos yo puedo entender en la de ésta no sé si tú sabes bien la explicación bueno dejamos los comentarios pero yo tengo entendido que este nuevo personaje te va a dar este más o sea te va a aumentar la velocidad y también te va a aumentar la forma de tirar o sea vas a tener más precisión al tirar y bueno pasamos a otra novedad amigos vamos a tener lo que sería la nueva mascota o va a ser un patito chicos como pueden ver aquí es un partido bien facero tiene su gorrita tiene su lente ahí la verdad está muy buenísima me gustó el señor pato vamos a decirle así y esta sería este una de las tantas novedades que va a estar llegando en la nueva actualización de feliz la nueva mascota un pato bien y bueno pasamos a la hora las armas que van a estar llegando y bueno la primera arma que va a estar llegando como ya se los había mencionado va a ser la arma o si esta arma es una smg que de hecho ya obviamente la mayoría la conoce y está muy buena chicos vamos a tener esta arma que es la usi y la próxima arma que va a estar llegando junto con la usi va a ser este esta arma que es a r que de hecho se parece mucho a la m41 pero de hecho me gusta más este diseño de esta arma y la verdad está muy buena al parecer de éste se le puede poner ayuda mira por cuatro este dado que visto la culata y todo eso verdad pero chicos estas serían las armas que iban a estar llegando a free fire tanto como una smg como una aire y bueno ya para más o menos ir finalizando este videíto vamos a tener lo que serían las nuevas camisetas de fútbol queridos amigos y obviamente van a ser llegando estas que son dos cuatro seis seis pares de camisetas seis equipaciones de camisetas por decirlo así y obviamente la que más me gustó fue la de color amarillo con negro y la de rosado con negro está muy buena la verdad me gustó harto quisiera saber en los comentarios cuál de todas estas te gustó o si te gustó o si no te gustaron pero estas serían las nuevas camisetas de fútbol que van a estar llegando a free fire la siguiente novedad chicos va a ser que son estas skins que van a estar llegando obviamente no todas de uno solo van a estar llegando de a poco y obviamente la que más me gustó a mí fue ese skin que se ve ahí de un tiburón y la que está en la parte de abajo al lado de esa esquina amarilla al lado izquierdo de hecho las tres de abajo las tres últimas de abajo me gustaron no la que está abajo del tiburón pero bueno estas serían las esquinas que van a estar llegando en la nueva actualización obviamente que ya falta poco y bien amigos ya para terminar este videito vamos a tener la llegada de los nuevos pantalones angelicales rojos y la verdad a mí no me gustaron mucho pero obviamente siempre le digo que es para la colección y la verdad obviamente que siempre vamos a querer y siempre vamos a amar los verdaderos pantalones angelicales que son los celestes con blanco pero bueno free fire decidió sacarlos tanto cambiándole solamente el celeste por el rojo y la verdad a mí me gustó más o menos no me gustaron mucho del 1 al 10 yo le voy a estar dando por ahí 143 la verdad no me gustaron mucho no me gustó mucho color pero bueno estos eran los pantalones angelicales en color rojo y bien amigos pues eso ha sido todo el vídeo de hoy recuerda dejarme tu like si te gustó este vídeo y compartir este vídeo para que tus amigos entren de estas novedades y bueno nos vemos en otro próximo vídeo bye bye